Seguimos con más cositas aquí en las mañanas con uno porque la selección, James, el Mundial, todos los jugadores de nuestra queridísima Colombia despiertan la fiebre mundialista y los niños por supuesto son quienes más disfrutan y sueñan con todo esto. El Mundial Brasil 2014 se respira en todos los rincones del país. Por eso en un reconocido centro comercial de Bogotá se lleva a cabo el Mundialito con niños entre los 7 y 10 años. Ellos sueñan con ser estrellas del fútbol. Cristiano Ronaldo. ¿Y cómo te ha ido aquí a jugar? Bien. ¿Y has hecho muchos goles? Sí. Aunque no sepan en qué posición juegan, como todos disfrutan de esta pasión. De delantero, de defensa, de arquero. Estar en la banca. Incluso improvisando el himno de una de las selecciones participantes en el verdadero Mundial. ¡Oh, Portugal! ¡Oh, Portugal! O simplemente queriendo jugar el deporte más popular del mundo. ¿Y por qué juegas en este equipo con niños? Porque me gustan. ¿Te gustan juntos? Sí, señor. Algunos llegarán a cumplir su sueño mundialista. Por lo pronto, lucharán por lograr llevarse los honores como campeones de este Mundialito. ¡El Mundialito! ¡El Mundialito! ¡Mundialito! Me acordé, hijo de Carito Oliver, que tienen en la sala de la casa, tienen el pastico este artificial para... Tienen la cancha de fútbol ahí para que el niño juegue. Tienen los goles puestos. Tienen los goles puestos.